Estoy aquí con una ica del dueño que tiene dos restaurantes, ¿verdad? Uno en Miramar y uno en El Doral, abrimos de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tenemos arepas, patacones, cachapas, tequeños, pastelitos, una variedad de comida venezolana. Esto es la cachapa de maíz dulce, le ponemos queso de mano y mantequilla. También tenemos tequeños, que son rellenos de queso y los tostones, que la versión de nosotras es un tostón grande. Son rellenos con carne mechada, con pollo, con puerco, le puede echar lo que usted quiera. Invita a toda la gente que no te conoce, ¿dónde está situado de nuevo el restaurante, las aperturas? En El Doral estamos en la 107 con la 36, en Miramar estamos en Miramar Parco y Flamingo, en un shopping que se llama Miramar Square. Ok, y los números de teléfono, ¿cuáles son? ¿Pero podernos connatarnos, hacer reservaciones? 954-367-5340 Ok